¿Qué te gustan, Román? Pues, tú sabes, yo soy... Según una ocasión de nomás, vimos la gente que fueron a DC y hacemos el barzo. Cuando yo los veo a los eventos, yo siempre hablo con ellos y las hermanas, y yo les digo a ellos que no están solos, que estamos aquí por ustedes y vamos a estar aquí hasta que... Cuando yo los veo hoy, sí, estamos listos, pero yo creo que... saben que es el primer... el primer stop de... ... 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 Los padres hablan con los niños, y luego los niños decidieron que no debería haber ningún punto, porque esto es lo que está pasando ahora. Tenemos estos predadores que son recrutadores, que son parte del programa de SHARP, que son NCOs, que son drill sergeantes, que son batallion sergeantes, que son todos estos diferentes comandantes. Y no hay nada que hacer para cambiar el stat quo en la psicología de estos individuos. Bueno, eso es por la que es linking el POTUS con el MEP, donde el POTUS es el POTUS con el MEP. Pero todavía el mismo problema puede ocurrir. El mismo problema puede ocurrir. Tienes que tener que riden los niños. Porque si tienes gente en el Congreso que pueden hacer las que no nos voten por, que mantienen ellos en la vida para la vida, eso significa que estamos tratando con un nuevo beast en su entidad. Si estás tratando con un entidad que habla de justicia y paz para todos, y tú eres una de las personas que ayudan por esa causa, que joinedan los militares, que no te sacrifican tu propia vida para el sake de la gente que no te dar a dar, que no podrán verlo, 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 que no podrán verlo. ¡Suscríbete al canal!